La receta de hoy de estos riquísimos franceses, mire, una delicia de francés, súper tostaditos, mire. Vamos a ver el paso a paso, por favor. Ok, amiguitos, entonces ahora les traigo una deliciosa receta, porque pues ya se acercan los momentos del tamalito. Bueno, vamos a hacer unos franceses, así se llama este pan, un pan francés riquísimo, tradicional de Guatemala. Y lleva poquitos ingredientes, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos 450 gramos de harina, o ya sea una libra, o ya sea cuatro tazas, ok. Tenemos 15 gramos de levadura seca, o ya sea una cucharada sopera, o ya sea media onza. Y tenemos aquí 15 gramitos de manteca, o ya sea media onza. Y aquí tenemos 300 mililitros de agua. Agua a temperatura ambiente, que esté un poquitito más tibia que fría, ok. Bueno, entonces, y aquí tenemos lo que es un cuartito de cuchara de azúcar, así, ok. Un cuartito. Vamos a agregarlo aquí. Y vamos a hacer lo mismo con la sal. Así, mire, un cuartito también igual de cuchara. Así, de esta forma. Igual de azúcar, igual de sal. Y vamos a agregar la levadura. Así. Y aquí vamos a agregarle los 350 mililitros de agua. Lo que es una... Una taza y media de agua, ok. Son 300 mililitros, perdón. Son una taza y tres cuartos de agua. Una taza y tres cuartos de agua, o ya sea 300 mililitros de agua, ok. Vamos entonces aquí a agregar. ¿Sabes qué se ve ahí? Porque si no... No se ve. Bueno, ahí está. Entonces aquí vamos a amasarlo. Vamos a agregar lo que es la harina. Así. Ok. Ahí está. Aquí vamos a amasarlo. Y le vamos a poner la manteca. Aquí lo vamos a amasar por cinco minutos. Ok. Cinco minutitos. Vamos a ver la textura. Si no... Si no requiere un poquito más de agua, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar lo que es un poquito más de harina. Para darle más fuerza. Le vamos a agregar media taza de harina. Media taza de harina. Y... No. No le vamos a agregar nada. Quiero que así le salga a ustedes, ok. Vamos a amasarlo bien amasadito. Lo vamos a amasar por cinco minutos. Le vamos a dar la velocidad. Para que sea más rápido. Ok, amiguitos. Ahí está. Entonces, ya aquí nos queda. Excelente, miren. Bien amasadito. Cinco minutos, ok. Por favor. Ahí está. Vamos a ver nuestra máquina. Queda bien limpiecita la máquina, ok. O sea, la máquina no, si no la... La... La hollita, miren. Miren, queda bien limpiecita, ok. Así tiene que quedar. Bueno, entonces... Ahí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y una vez vamos a bolearla. Si la hacen a mano, le dan treinta minutos... La dan quince minutos de amasado. Y le dan treinta minutos de reposo. Si la hacen así a máquina, como la hice ahorita aquí. No le van a dar reposo. Si no van a hacer las bolitas. Y ya después de las bolitas van a venir ustedes a... A formar los bolillos, ok. Las... Perdón, los franceses. Aquí vamos a formar dos filas de franceses. Y ahorita les digo cuánto va a pesar cada una, ok. Voy a emparejar aquí, este pedacito aquí. Para que... No sea muy largo. Bueno, ya estoy en el camino, ¿verdad? Ah, tanto wiri, wiri y nada de... Espera, ay, ay, ay. Ahí está. Mira. Porque es mejor que vean cómo va. Ok. Estamos haciendo aquí los franceses más grandes de lo común. Ok. Estamos haciendo los de... De dos onzas. Y ahorita vamos a ver el peso. Porque queremos salir de dudas. Exactamente. De dos onzas lo pesan. O cincuenta y cinco gramos cada bolita. Ok. Ya que quedó así. Lo vamos a dejar acá, así, miren. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo más o menos unos... Quince minutos. Y lo vamos a tapar con... Con nuestro nailito. Que siempre lo tapamos. De esta forma, miren. Y a los quince minutos, ya que esté suelto. Vamos a venir a formar nuestros franceses. Ok. Ok, amiguitos. Entonces. Aquí está, ya bien. Ya están relajaditos. Y vamos entonces a formarlos. Y cómo le hacemos aquí. Tenemos harina. Así. Y agarramos cada bolita, así, miren. Y la vamos a harinar. Y vamos a hacerle acá, así. De esta forma. Las bañamos de harina. Y así, miren. Son filas de seis panes. Así. Ya que lo tenemos aquí. Lo paloteamos así. Así, miren. Y le damos vuelta. Ya que está así, le pegamos en la orillita. Así, miren. Y quiero que se vea bien ahí. Así, para que no se pierdan ningún momento del video. Ahí está. Y ahí tenemos la fila de franceses. Y venimos aquí. Y le damos vuelta así, miren. Así. Ok. Y vamos a hacer la otra. Hacemos lo mismo. Las bañamos de harina. Así. Yo a veces tengo sueño cuando sí hay franceses. Allá en Guatemala. Y eran. Porque se hace. Allá se hace en tablas. Y se le ponen sus mantitas. Y eran. No, hombre. Eran como 20 tablas. Que había que llenar y bolear. Y trabajar de noche. Hombre. Era bien difícil. Pero gracias a Dios. Porque era. Pues. Una bendición tener trabajo. Bueno. Entonces aquí. Hacemos lo mismo. Le damos su distancia para aquí. Nuestro francés. Este es el civil. Ahí está. Le pusimos. Este. Manteca a la. A la charola. Ok. Aquí se nos va a pegar un poquito. Cuando crezca. Entonces. Que es lo que hacemos. Lo levantamos así despacito. Ok. Y. Así. Para despegarlos un poquito. Ya. Y le hacemos aquí. Con nuestro palote. Igual. Pongamos el de acá. Ya está. Entonces. ¿Qué hacemos ahí? Vamos a rendir con nuestra bolsita. Y lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar. Hasta que. Duplique. O triplique el tamaño. Que estén súper grandísimos. Ok. Sale pues. Y eso va a durar hasta. Puede durar hasta. Hora y media. Hasta dos horas. Pero tienen que estar. Bien triplicado de tamaño. Sale pues. Ponguitos. Entonces vamos a cocinarlos. A. 400. Grados. Fahrenheit. O ya sea. 200 grados. A 200. Como 220 grados centígrados. En la estufa. De. La casa. Ok. Vamos a hornearlos. Por unos. 35. 40 minutos. Que queden bonitos. Ok. Vámonos pues. Amiguitos. Así queda. Miren. Ajá. Miren que delicia. Miren. Bien tostadito. Bueno. Así les va a quedar la ciladita de. De francés. Bien rico. Y bien tostadito. Ok. Bueno. Amiguitos. Así nos quedaron nuestros riquísimos franceses. Miren. Súper. Tostaditos. Muchas gracias amiguitos. Gracias por ver mis videos. Y miren. Una delicia. Vamos a cortar uno acá. Miren. Ajá. Bárbaro. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Que la paz de Jesús. Esté en sus corazones. Y gracias por compartir mis videos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. ¡Gracias!